¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Hoy ha tocado ir al fisio y Miquel Ángel de arroba matform, del tip matform, me ha destrozado las piernas. Me ha tocado muy bien, que es lo que tocaba, pero resulta que no tenía ni un músculo entero. Entonces yo os dejo con las imágenes de cómo se me han caído las lágrimas. Dadle a like si os reís de mí, sobre todo dadle a like si tenéis ganas dentro de unos días de ver ese vídeo final, ese documental de la Titanipa Casa, que me voy a montarlo un poquito más que hay, horas y horas de cosa grabada. No os riáis de mí. ¡Cabrones! ¡Que os como! Queda ancho, por favor. Procedamos, pero yo he pensado que sería algo relajado, y me he dicho que de relajado, mis cojones relajados. ¿Cómo va a ir la brosa? No, empezaremos por los brazos, que aunque te parezca una tontería, verás que están súper cargados, evidentemente bíceps, tríceps, todos los antebrazos. En los antebrazos vas a alucinar, te vas a ver cómo los dedos se moverán solo, que dirás, no puede ser, pero están súper cargados. Las manos, que me imagino que hubiera trabajado en tu vida, las manos. Los aductores del dedo gordo, todas las manos en sí, que estarán súper cargadas, no solo de los cinco aeros que has hecho, sino de la Titanipa y de todo lo que llevas ya puesto encima. Hasta ahora hemos hecho solo las manos y ya estaba llorando, y ahora empezamos las piernas, o sea que iría mejor que la cara no me la grabes más, o van a llover unfollows aquí. Piensa que las piernas las has sometido a un estrés brutal. Luego trabajaremos las piernas, los cuádriceps, siempre normalmente empiezo por los gemelos, pero como estarás tan mal, haremos al revés. Primero trabajaremos los cuádriceps. Lo bueno de esto, cuando dejas apretar, es un descanso, pero no porque estás bien, sino porque el poder estás apretado. ¿Cómo te encuentras bien, tío? Mientras no me toques, no encuentres los cuádriceps. Cuando estés hacia abajo, ya trabajaremos gemelos isquiotibiales. Trabajaremos los gemelos, los gemelos son los no gemelos compactos, pero están solos los gemelos, habrá que separarlos. No molestará, trabajaremos, pero hay que hacerlo. Pero vieron las patadas. Hostia, hostia, ¿cómo va a bajar? Pero lo hacemos, ¿no? Mira, pues ahora ya se mueve. Estiraremos, trabajaremos los isquiotibiales, que también es una zona que padecen muchísimo corriendo, pero en bici trabajan muchísimo. Piensa que cuando el cuerpo está muy cansado, al final, vas en la bici y no trabajas piernas, sino trabajas más el tema de glúteos y lumbares, porque cuando las piernas fallan, al final tiramos más de las lumbares. No, no, no. ¿Cómo que no, no? ¿Sí? ¿O no? Creo que da mal. Pensaba que era un periodo de rebajación de traslados. Final feliz, ¿o cómo va esto? Esto es una inserción de cuatro puntos. No pasa por qué el glúteos es seguro, porque estará súper cargados, pero es igual que hay que trabajar. Tienes que salir de aquí luego. Trabajaremos toda la zona de isquiotibiales y glúteos, lumbares. O lo que le estarán mucho, trabajaremos una zona muy concreta de las lumbares que hay en la inserción de cuatro músculos, que es muy doloroso, pero luego relaja muchísimo. Porque aquí Miquel Ángel está como en la barra de un bar En Valencia está sufriendo ¡Hasta que me entregan la cerveza! ¡Hostia! ¡Hostia que me ha pasado! Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ha pasado, ¿verdad? Bueno, bueno Si te digo que sí, para Este no, no mucho, este ¡Hostia! Torsales, toda la zona de trapicios ¡Oh! ¡Oh! Pero a ver, se me tiene el glute, tío ¡Ah, ahora tengo glute! ¡Ay! ¡Qué nomás de gracia! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ay! ¡Oh! La putada es que yo tendría que intentar estar más o menos relajado Sí, pero no hay... Es normal No hay huevos ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, uy! ¡Uy! ¡Ay, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! 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 Y luego al final acabaremos poniendo porque son cepicales y acabaremos con la cabeza que acaba de relajarnos todo Por cierto, si no recuerdo mal Y si no me he descontado Ya hemos dado todos los ganadores De la equipación del Team Matform Y luego de lo que te hace grande De la Titanic para casa En los 5 Ironmans Entonces aquí abajo dejo todos los links De todos los ganadores Y si me he descontado algo Revisad lo que os tenemos que decir Nos ponemos en contacto con vosotros Vía Odeigil Y os lo mandamos al canal